Y yo tan celoso por todo lo que Dios me dio a las mujeres de ellos mira como yo le doy La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así Así, 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 así Ahora dale Ahora tengo mi contacto, preguntándome qué es lo que pasa Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa Dice que yo salgo a la calle en flow con la gracia Y usted de con su brujo leyendo su taza Que es lo que tú dices bellaca, me gusta la colombiana así de berraca Dele de vaca, tenemos la paca Y como un pelotero, pum, que la saca Y yo tan celoso por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos mira como yo le doy La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así Así, 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 así Ahora dale Los celos lo van a matar Poco ustedes no están de na' Cayo, manguela, coné Y tú no vas a coronar Los celos lo van a matar Poco ustedes no están de na' Cayo, manguela, coné Y tú no vas a coronar Déjame, 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 dé